Estoy perdido en estas casas Estoy perdido en estas casas No se que le pasa a esa mujer Me dejo encerrado aquí en esta casa Donde ella esta, donde estará Y ven a sacarle a mi Y a ti, que sin ti estoy perdido Estoy perdido en esta casa 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 Busqué la ventana, no la encontré Corte la pared, no la derrumbe Perdí la fuerza y me caí Y me quedé así Sin ti Por ti estoy perdido Perdido en esta casa Estoy perdido en esta casa Estoy perdido en esta casa A mí A mí De aquí Así Solito Solito Estoy perdido en esta casa Estoy perdido en esta casa Ayúdame Dios mío Estoy perdido en esta casa 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 Gracias.